Les voy a indicar cómo cambiar las claves en esta marca de alarma que es Texecom. En la serie Premiere tenemos un teclado alfanumérico. En este equipo o cualquiera de las claves pueden modificar su propia clave o puede tener la opción de añadir códigos extras si es que el instalador las dejó habilitadas. Vamos a hacer el cambio de las claves. Tengo la clave en este momento 5678, que es la clave maestra. Dígito 5678, menú 5. Dígito nuestra nueva clave. Dígito la tecla sí. Confirmo la clave. Y está cambiada nuestra clave. Vamos a probarla. Vamos a cambiar esta clave que tenemos, 5656. Digitamos nuestra clave. Menú 5. Digitamos una clave cualquiera. La tecla sí. Confirmamos. Y está cambiada la clave. Vamos a cambiar nuevamente la clave maestra. Y dejarla como estaba. Digitamos la clave. Tecla menú. Opción 5. Ingresar a nuestra clave. La tecla sí. Confirmamos nuevamente. Probamos. Y está cambiada la clave. Y está cambiada la clave. Escribimos. Gracias. No.